Hola amigos, para los que se preguntan cómo está el mercado de bienes raíces en Miami-Dade, les he preparado un reporte de ventas desde el año 2019 hasta marzo del 2020. ¿Qué tal? Mi nombre es María Medina, soy agente de bienes raíces desde hace más de 10 años y me gustaría compartir con ustedes esta información. Síganme. Gracias. Antes de la presentación, vamos a revisar lo que fueron las ventas desde el 2014, lo vamos a ver. Pero voy a enfocarme en el 2019 y en el primer trimestre del 2020. Vamos a ver números y los números son los que mandan, no lo que me dijo fulanito ni lo que me dijo sultanito. Mi información está ahí disponible para ustedes. En caso de que ustedes tengan alguna pregunta de bienes raíces, me pueden contactar a mi celular o si están trabajando con un agente de bienes raíces, pueden contactar a su agente directamente. Ok, comenzamos. Esta presentación contiene ventas desde el 2014 hasta marzo del 2020. El análisis es solo Miami-Dade County, no está considerado Broward y está considerado todo Miami-Dade. Ok, sabemos que dentro de Miami-Dade existen ciudades como Kendall, Pinecrest, Palmetto Bay, Cotter Bay, Homestead, Coconobro, Brickle, etc. Esto está todo Miami-Dade en las cuales están consideradas estas ciudades también. Si ustedes necesitan un reporte más enfocado, más al detalle, es decir, por código postal, si necesitan por ciudad, me pueden contactar y así les haré llegar un reporte un poco más detallado si están pensando vender su propiedad. Ok, estos gráficos están categorizados por dos tipos de propiedades. El primer grupo son casas, el segundo grupo son condominios, townhouses, villas y coops. Vamos a ver también lo que son los números de ventas en efectivo en los últimos años por este grupo de propiedades. Vamos a ver los números de ventas de propiedades con dificultades de pago. Además, el cuadro comparativo de los meses de enero del 2019 versus enero del 2020 y así hasta el mes de marzo. Además, vamos a ver lo que es el promedio de venta. Básicamente es el precio media de las propiedades durante los tres últimos meses. Ok, como les mencioné, si tienen alguna pregunta o necesitan un tipo de reporte de este tipo, me pueden contactar. Bueno, en la presentación está mi información. Ok, vamos a ver lo primero que son las. Ok, estamos viendo lo que es solamente casas, como les había dicho el primer grupo. En el 2019 hubieron 14,336 ventas, ok, de lo cual el 6.93% de estas ventas fueron propiedades con dificultades de pago. En el 2018 hubieron 14,186 ventas, hubo un incremento alrededor del 1%, lo cual significa que es un mercado bastante estable. Un mercado bastante estable en los últimos, en los últimos años. En lo que es condominios. En el 2019 hubieron 15,190 ventas, de las cuales solo el 5.6% de estas ventas fueron propiedades con dificultades de pago. Este es el porcentaje más bajo en los últimos años. Y igual, en el 2018 hubieron 15,242 ventas, así que igual estamos viendo que la curva de crecimiento se ha mantenido en estos últimos años. Ok, ahora lo que son las propiedades con dificultades de pago, es decir, los short sales. Short sales y REO y foreclosures. Lo que es las casas, en el grupo de las casas, hubieron, hubieron, lo que es REO, perdón, se han disminuido en un 80% desde el 2014. En el 2019 hubieron 718 ventas, igual el porcentaje, el porcentaje más bajo en los últimos años. Las ventas cortas, en lo que es el grupo de casas, en el 2019 hubieron 278 ventas. Desde el 2014 disminuyó en un 86%, igual el porcentaje más bajo en los últimos años. En lo que es condominios, lo que es los REO, en el 2019 hubieron 746 ventas. Ha disminuido en un 83% desde el 2014. Recordemos que en esa época, alrededor del 2014, había foreclosures, short sales, ventas cortas, el inventario era grande. Poco a poco se ha ido todo vendiendo y se, mucho, en esa época se vendió mucho en efectivo. Lo vamos a ver en la siguiente, ya mismo en esta presentación. Ok, bueno, como habíamos dicho, en los ventas cortas, en lo que es condominio, en el 2019 hubieron 119 ventas. Ha disminuido desde el 2014 en un 91%. Vamos a ver las ventas de efectivo, que era lo que yo les había mencionado. Las ventas en efectivo, en lo que se refiere a casas, desde el 2014 hubieron 23,363 ventas, que es bastante. Miami es una de las ciudades con más inversión extranjera. Y también ventas cash. En el 2019 hubieron 2,910 ventas en efectivo. Ahora vamos a ver lo que es condominios. Desde el 2014 hubieron 56,144 ventas en efectivo. En el 2019 hubieron 7,124. En el 2018, 7,794. Básicamente se ha mantenido, pero es importante saber que existe, todavía tenemos los inversionistas o personas que tienen cash y compran sus propiedades en efectivo. Vamos a ver cuál es el porcentaje de esas ventas que hubieron en efectivo. Vamos a revisar el primer trimestre del 2020. En lo que fueron casas, en lo que solamente fue el primer grupo que es casas, en enero del 2019 versus enero del 2020, las ventas aumentaron en un 11%. En el 2019 hubieron 829 ventas. En el 2020 hubieron 927 ventas. El precio medio también aumentó. En el 2019 fue 345,000. En el 2020 fue 375,000 dólares. Vamos a ver febrero. Febrero, las ventas se incrementaron en un 18%. En el 2019 hubieron 779 ventas. Y en el febrero del 2020, 922 ventas. Igual, incremento. El precio medio también incrementó de 358,000 a 370,000. Vamos ahora a ver marzo. Marzo, acordémonos que en marzo comenzamos, en marzo 13, se suspendieron las escuelas y las autoridades, bueno, hasta ahora nos han pedido que nos maticamos en casa y tengamos el distanciamiento social. Entonces, por eso he considerado marzo 13. En marzo, las ventas en Miami-Dade en el 2019 hubieron 1,175 ventas. El precio medio fue 350,000. En marzo del 2020 hubieron menos ventas, por supuesto. Con el tema de la pandemia, el mercado se ha visto afectado. Más sin embargo, el precio medio aumentó a 387,000. Vamos a ver qué pasa en abril. Y para eso, prepararé otro video para que ustedes puedan seguir monitoreando y viendo cuál es el desenlace. Pero es importante saber que ahora estuve revisando una encuesta que hizo la Asociación Nacional de Realtors, en la que, entre los miembros, en las cuales indica que el 50% de los vendedores han retirado sus propiedades del mercado para esperar que pase toda esta pandemia. Y también los compradores están a la espera de ver qué es lo que pasa, cómo se desenvuelve el mercado. El siguiente cuadro, enero del 2019, en lo que es condominios, vamos a compararlos versus el 2020. Las ventas estables, en enero del 2019 hubieron 906 ventas, en enero del 2020, 910 ventas. 1010 ventas, perdón. El precio medio se ha mantenido. Febrero. ¿Qué pasó en febrero? Febrero del 2019, igual, estable. 2019 hubieron 1010 ventas. En el febrero del 2020, 1009 ventas. Perdón, más, sin embargo, vemos un incremento del precio medio, medio, perdón. En el 2019 fue 250, en el 2020 fue 255 mil. Voy a repetir. En el 2019, el precio medio fue 250 mil y en el 2020, 255 mil. Lo cual hubo. Vamos a ver lo que pasó en condominios. Hay algunas partecitas que me estoy notando que están en inglés. Esta presentación la tengo en inglés y la he traducido. Así que si ven alguna palabrita que se me ha escapado o una frasecita que todavía está en inglés, me perdonan. Ok. Marzo. Marzo. Las ventas disminuyeron. Igual, considerando desde marzo 13, aquí lo puse, disminuyeron en un 14%. En el 2019 hubieron 1299 ventas. En marzo del 2020, 1,124 ventas, pero igual, fueron básicamente 15 días de diferencia, pero igual, bastante, bastante bien, ¿no? Vamos a ver el mes de abril. El mes de abril promete, promete que voy a sacar otro video. El precio medio del 2019, 244 mil. Y sin embargo, aumentó el precio medio en el 2020 a 267 mil. En el 2019, ¿qué pasó en Miami-Dade con el sector inmobiliario de las casas? 14,336 ventas, ¿ok? De las cuales el 20% fueron ventas en efectivo, ¿ok? Y de estas 14,336, solo el 6.93% fueron propiedades con dificultades de pago, súper bajo. Y ventas en efectivo, el 20%, que es interesante. ¿Qué pasó en el segundo grupo que son los condominios, villas, townhouses y coops? ¿Ok? En el 2019, hubieron 15,190 ventas, de las cuales el 47% fueron ventas en efectivo, ¿ok? Y de las cuales, solo el 5.6% fueron propiedades con dificultades de pago. Esto es bastante interesante, porque significa que de las ventas del año 2019, el 47% fueron en efectivo. Un gran porcento, casi la mitad, poquito menos de la mitad. Pero significa que esto es un marcador para saber cómo va a reaccionar el mercado, qué va a pasar de aquí a unos meses, ¿no? Para lo cual, seguiré monitoreándolo. Ok. Ok, nos estamos acercando al final de la presentación. Y hay algo que quiero compartir con ustedes. La Florida ha sido el destino número uno para compradores extranjeros en los últimos 11 años. Esto es de acuerdo a la Asociación de Rialtos de Miami-Dade, lo cual es positivo. Ok. Bien. Si ustedes quieren un reporte detallado del valor de su propiedad, me pueden contactar por correo electrónico enviándome un correo a mariamedinayourrealtoratgmail.com. Ahí está, para que lo vean cómo se escribe. O me pueden enviar un mensaje de texto a mi celular, 305-905-3370. Espero que les haya gustado este video. Por favor, denle un me gusta, suscríbanse y nos vemos a finales de abril con otro video para ver cómo estuvieron las ventas en el mes de abril. Por favor, se cuidan y estén seguros en sus casitas. Gracias. Bye. Chao.